La administración municipal encabeza el alcalde Melo Castro González hizo entrega de 28 equipos de ventilación no invasiva en casos de insuficiencia respiratoria a 7 IPS de Bayupar que hoy trabajan para contrarrestar la pandemia frente a la COVID-19. Estos equipos fueron producto de la gestión que hizo el alcalde ante la Fundación Moncada Holding del gobierno de Emiratos Árabes para beneficiar al municipio y fortalecer las medidas para cuidar de nuestros pacientes. Bueno, la alcaldía de Bayupar se entrega a las IPS con camas UCCOVID de unos respiradores no invasivos que pueden en algún momento salvar la vida de los pacientes, pueden servir para unidades de cuidados intermedios y para estabilizar al paciente. Esta donación es una gestión del alcalde Melo Castro a nivel internacional de una fundación que se llama Moncada Holding que nos ha hecho esta donación para poderla nosotros replicar y entregar a las IPS que lo necesiten. Un apoyo fundamental puesto que pueden usarse como dije ya en unidades de cuidados intermedios, miden la saturación de oxígeno, no son invasivos pero pueden ayudar en el tema respiratorio a los pacientes que estén en un estado crítico en un momento determinado. La funcionaria recalcó que el gobierno municipal está haciendo todo el esfuerzo institucional para poder contrarrestar la pandemia. Los equipos de ventilación fueron distribuidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López, Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, Clínica Buenos Aires, Clínica Santo Tomás, Universidad Pediátrica Simón Bolívar y Hospital Eduardo Arredondo Daza. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.